Podríamos definir al periodista como un hombre que trabaja en caliente, que sigue, que sigue, rastrea el acontecimiento día a día sobre lo vivo. Abraham Ardón, sutil investigador, descriptivo como recreador de imágenes, objetividad a toda prueba, inquisidor en la pregunta, hábil pensador, inconforme con las respuestas recibidas, animador de su audiencia. Abraham recibe el premio que hace honor a Froelán Turcios, hondureño a carta cabal. Recibir un premio con el nombre de Froelán Turcios es un alto honor. Primero porque lo otorga el congreso, un poder del estado. Y segundo porque es un personaje que marcó la historia hondureña, nacional, centroamericano e internacional. En 1990 empecé a trabajar en radio. Aquí a HRN llegué en 1993. Me trajeron los amigos Raúl Valladares y me trajo el amigo Alfredo Villatoro. Y aquí le echo de todo. Como las órdenes en dirección de prensa lo indican, nos cambian de fuente, nos mandan a cubrir policiales, nos mandan a cubrir judiciales, nos mandan a cubrir económicas, nos mandan a cubrir políticas, nos mandan a cubrir los poderes del estado y nos mandan a cubrir el aeropuerto. Y he cumplido todo el trabajo que un reportero debe cumplir. He estado aquí también en programas acá en cabina con Danilo Izaguirre. Estuve mucho tiempo en temas del VI. Hacía por muchos años, estuve haciendo el foro frente al pueblo ante la nación. Siempre he dicho que este es un poder del estado que necesita estar unido en todas las formas del concepto de unidad. Las diferencias, las discrepancias no nos van a dejar nada bueno para el país. Este es un corte transversal de la sociedad y es una alta representación de la sociedad y por ende ellos son nuestros mandantes. Y si ahí hay discordia, ¿qué se puede esperar acá en el pueblo hondureño? Yo lo que siempre les he pedido a todos es que manejen las cosas en paz, que manejen las cosas en tranquilidad, que busquen los consensos en todo, que se tomen en cuenta a todos, que no se excluya a nadie, que se le permita a todos exponer sus principios, sus juicios, sus criterios y sus ideales en el Congreso. Esa es una casa del pueblo, pero al mismo tiempo debe haber orden, al mismo tiempo en el Congreso debe haber respeto por los demás. lo que usted crea que es correcto para otro posiblemente no sea, y sus derechos terminan donde comienzan los míos. Entonces yo siempre he creído que el Congreso debe ser una alta representatividad, ejemplo, para los que estamos desde afuera viendo todo el trabajo legislativo de ellos.